bienvenidos amigos agentes de Radio Face, por saludar a su amigo Jorge Bonilla, un espacio más de Noticias Press, el día de hoy con lo mejor de la información, y le traemos que la empresa privada, premiando a las deportistas de élite olímpicas, que ganaron nadallas en el último reto que se realizó en Tokio, esto es bastante favorable, pues ellas vienen pasando un trago amargo por las últimas entrevistas del presentador Andrés Carrión, el cual, la verdad, les genera bastantes críticas a esto, pero lo importante es que la empresa privada les sigue sumando sus esfuerzos para poder premiarlas, ellas dicen que debe seguir esto de forma constante, y más que todo de cara a los próximos Juegos Olímpicos. El gobierno no les ha dado aún su premio que ellos merecen, que se les ofreció desde el campeón que llevar ahorro a cien mil dólares, plata, su mayoría ochenta mil dólares, y bronce a sesenta mil. En este caso, la vamos a tener el día de hoy con todo, para que ustedes nos puedan precisar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho, dale un click en la campanita para que te avisemos cuando te vamos transmitiendo, así mismo, dale un buen like a este video, compártelo con todos tus amigos para que sepan que estén muy bien informados de toda esta temática que nos traemos el día de hoy. Con esto somos Radio Face, y empezamos. Es importante aclarar que las las deportistas vienen trabajando de forma reiterada, no de ahora, sino de un largo proceso. Es por ello que les ha llevado este triunfo olímpico, que las llevó a los más altos. Es simplemente, y es algo aplaudible, pues, se sabe que en sí, lo que tiene que ver como apoyo gubernamental, es muy poco lo que les ofrece. Hasta muchos les han puesto condicionamientos. Y es favorable que la empresa privada, en este caso, está haciendo eco de esto y que les está apoyando. Les ha dado bastante lo que son su reiteración, su cariño, y hasta de forma económica. La señorita de Ciudad Gómez se le drogó hasta una casa, en este caso en Quito, y otra en su localidad de Sucumbidos. A la señora Tamara también se le está dando lo que es un terreno en su localidad, en este caso Ibarra. Es importante esto, y es que es favorable que no solamente se les apoye, es una cita, pues sabemos que a lo mejor no han ganado una medalla olímpica, pero saben que se esforzarán para llegar más lejos y representar a sí mismo lo bueno que es el Ecuador. En ciclismo somos una potencia, y muchos de los deportistas últimamente han ganado medallas en los últimos Panamericanos, promesas del deporte ecuatoriano. Hacemos con otros deportistas de élite, Richard Carapaz, otros deportistas Caicedos y Narváez, y quizás otros se me escapen, pero es importante es fortalecer eso. Pero ¿qué viene esto? ¿Y a qué se viene dando esta situación? Es debido a que el periodista Andrés Carrió ahondó en una entrevista con las deportistas y llegó a preguntar si saben cocinar o cosas así. ¿Y qué tal eres para cocinar tú? Bueno. Sí, por ejemplo, ¿qué te sale bien? A la mayoría de cosas que que hago, pues, pollo, carne, cosas así, pescado, pues, todo realmente, sí. ¿Y para lavar platos? También, también, o sea, me gusta hacer todo, lo que no me gusta es doblar ropa. Eso sí, eso sí no me gusta, pero sí, de ahí, pues, sí, todo. Angie, ¿Y tú sales a discotecas, vas a bailes? ¿Cómo estamos con los hombres, con los enamorados, con los amigos? Bueno, nosotros. Me defiendo, me defiendo, como gato, panza arriba. No, no, sí, claro que sí, también tenemos nuestro tiempo de de para disfrutar, aunque somos jóvenes, también tenemos, necesitamos también, pero claro, eso es después de de del proceso que nosotros ya hacemos, ya, después de que ya terminaron todas las competencias, después de que ya hicimos un entrenamiento de descarga, por lo general, casi siempre tratamos de disfrutar un poquito, se puede decir, porque tampoco es que siempre nos llevamos a conocer que esto, como le dije en un principio, fue fuera de tono, pero hay que entender también, estos señores no están preparados para hacer proyectos de él, y muchas veces en los comentarios deportivos estaban un poquito fuera de 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 foco de con lo que son los temas de disciplinas olímpicas, eso lo vimos en las últimas desempeño de que se llevaron a cabo, pero no es algo ya repetitivo, y no vamos a ahondar más en este tema, lo importante es reconocer las buenas horas se están dando con lo que son las deportistas y lo que se está otorgando, repasemos un poquito esto. Es lo mínimo que merecería por esta gloria tan hermosa y esta alegría que nos ha dado el país, así que Tamara, te damos un abrazo muy grande, y pues que les envíes un mensajito, un saludo a todos los chicos, sobre todo a la gente joven, deportista que nos está mirando a través de redes. Es y claro, estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida por el recibimiento que me hicieron aquí en Imbabura, y hoy día aquí con la alcaldesa, gracias por todo el amor y el cariño que me han venido brindando, mi mensaje sería para todos los niños, los jóvenes, que si tienen un sueño, una meta, un objetivo, que no, que luchen hasta conseguirlo, porque los sueños están para cumplirse. Gracias, felicidades. Gracias. Directamente de la alcaldesa de Ibarra, que le otorgó un terreno a la señorita deportista, medallista de plata, Tamara Salazar, y es bastante favorable, ha sido positivo esto, y le sigue premiando, entre ellos, esta Torrel Garden, le entregó cerca de treinta mil dólares a la señorita de Isidá Gómez, como reconocimiento por su gloria olímpica. En este caso, también el municipio de Guayaquil, y otras privadas aquí de la URB, han entregado reconocimiento a las deportistas. Veámoslo. Después de la ola de críticas que se desataron por las declaraciones del periodista Andrés Carrión con las deportistas olímpicas, la empresa privada sigue premiándolas por su gran logo. Nos hacemos eco de las palabras de la deportista y esperamos de que este apoyo sea constante durante la cita olímpica y el progreso que se viene, y no solamente sea algo pasajero. Bueno, sí, para nosotros es algo nuevo, pero la verdad es una experiencia muy bonita, es una experiencia única que estamos viviendo, gracias al triunfo que se dio en los Juegos Olímpicos, los diplomas olímpicos, las medallas olímpicas, la verdad contenta, satisfecha y orgullosa por todo esto que se está viviendo. Bueno, yo lo veo muy bien, de hecho agradecer de antemano, también por la labor que veo que está haciendo el ministerio, hay que recalcar eso, que veo que se está moviendo con las empresas privadas para tratar de unirse en conjunto y hacer un buen trabajo en equipo para que haya mucho más apoyo ahorita para todos los deportistas. Si una empresa que esté así de acuerdo, puede hacerlo para no solamente a los deportistas medallistas olímpicos, sino a muchas promesas del deporte que tenemos, que yo sé que se cultiva y que se lleva a cabo de forma adecuada, en las próximas citas de Olímpica en Francia vamos a ver muchos más logros y muchos más beneficios en este caso en disputa con otros países. Recordemos que Ecuador quedó segundo con lo que son países latinos de América para que pueda enriquecerse y como lo han hecho nuestros deportistas. Así mismo también la prefectura de Pichet también le realizó un homenaje a los deportistas que cumplieron en esta cita. Veámoslo. Queremos aprovecharnos de su pregunta, pero permítannos hacerles este homenaje. Ustedes se lo merecen. Estamos aquí para celebrar a nuestras heroínas. Yo no quiero ser la portadora del agradecimiento de nuestra provincia, porque sé que cada uno de los pichinchanos y pichinchanas lo han hecho, con sus aplausos, con sus restos, con sus oraciones y con sus lágrimas. Solo quiero ser el canal para decirles gracias. Con el alma, millón gracias por devolvernos la fe, por unir al país, por unirnos como mujeres para salir poco a poco de este machismo que nos ve solamente cocinando o criando guaguas. Ustedes, el filio de Pichincha, el rey de Pichincha, entrega la condecoración, la boqueta de Pichincha, Paola Pabón. Un gran aplauso, René y la condecoración, la condecoración de la condecoración, la condecoración de la batalla de Pichincha. Adicionalmente, se entregará la chacana como símbolo de la bandera y con su visión de los pueblos andinos, también por parte del señor alcalde de Callampe, Guillermo Churuchumbi, como símbolo de la bandera, como lo decíamos. Gracias. 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 Y ahí, una de las presentaciones que sea, y esperamos que sigan así, porque necesitamos nuevamente, es importante que este apoyo de la empresa privada, de los municipios y de los, de los prefecturas, no solo quede en esto, ni que esperen que ganen otra medalla para que vuelva, no, esto debe continuar, y es un trabajo, y es un proceso, fortaleciendo los espacios para los altos centros, altos rendimientos, fortaleciendo el espacio, muchos deportistas declararon que ni para comer, y entonces, como un deportista que no viene para comer, para alimentar su familia, puede llegar al cien por ciento de mente y cuerpo a una disciplina, tiene que buscársela, fue fortísima muchas historias que vimos, que incluso actualmente, gloria deportiva, se encontraban cargando bultos en el mercado, para poder subsistir, cosas terribles, otros deportistas corrieran con zapatos rotos, entonces, mucho de esto ha quedado atrás, y esperemos que siga atrás, y que se haga un punto y un quiebre hacia adelante, y que se les brinde el apoyo a todos los deportistas, no solamente las glorias deportivas, ya estaban prácticamente en el Olimpo, aquí en Ecuador, y que van a hacer siempre cuando se está bien, pero recuerden que ellos vienen muchas personas atrás, que van a hacer una gran labor, si se les da el apoyo suficiente, y así mismo, como la empresa privada, también exigimos al gobierno que cumpla con el pago ofrecido en el acuerdo ministerial cuarenta, en el cual se estima una compensación económica de los deportistas de ganancia y medallas olímpicas, en la cual ofrecía que cien mil dólares iba a ser para el campeón olímpico que llevara oro, ochenta mil para que ganara plata, y así mismo, sesenta mil para que ganara bronce, bueno, no bronce, pero estoy muy cerca también, es importante que se reconozca con esto que se cumpla, y que no se quede en falsas promesas vacías, o que a lo mejor el dinero llegue para los dirigentes, y después, no, y hacemos eco como una leyenda deportiva del señor Delgado, que dijo que los trapos usulaban en casa, no señor delgado, lastimosamente con todo el respeto que le tenemos, tenemos que decir, ya que se nos importa, no exatan todo este tipo de críticas, lastimosamente aquí, lo que se hubieran lucido fueron los dirigentes, y los deportistas quedaban de última, y aquí eso debe cambiar, pero veamos el reportaje antes de continuar. Gobierno debe entregar el reconocimiento económico a medallistas olímpicos, esto según el acuerdo ministerial cuarenta, en el cual dispone que los medallistas que hayan obtenido el oro olímpico, recibirán cien mil dólares, los de plata de ochenta mil dólares, y los de bronce de sesenta mil, el gobierno aún no hace este pago, y los deportistas están esperando esto, pues debido a que se dice que esto sería un gran apoyo para seguir su carrera olímpica hacia las próximas olimpiadas en París. Seguir aquí, ahondar hasta que se les cancele a los deportistas, y no nos vean con las cosas que no hay plata, que no hay esto, porque sabemos que para otras cosas hay dinero, para pagar los buenos externos siempre hay plata, para construir radares y pelearse con la gente de Vanavía y plata, eso será analizado en otros anuncios, pero es muy importante que este esfuerzo se reconozca también de parte del gobierno, por lo que está dictado en la ley, no solamente con recibimiento, perdóname, ojudos, que nos dejes tu buen like, tu comentario, qué te pareció, todo este premio que traen todas las deportistas, qué se debe hacer el gobierno, si tiene que pagar, o hacerse loco como siempre le hace, es importante que nos dejes tu comentario, nos cierran todas estas redes sociales, que te suscribas a tu canal de YouTube, gracias a ti, muy muy grande y queremos seguir creciendo nuestra meta en los 2K, y vamos a pasar las gracias a ti, bueno, ahora se despide tu amigo Jorge Bonilla, en la próxima ocasión, nos despedimos queridos amigos, chao. Chau. 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 Chau.